¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, nos encontramos después de cuántos meses creo ¿no? Estamos subiendo unos nuevos vídeos y ahora que se viene esta evaluación diagnóstica para todos los grados desde primero hasta quinto de secundaria que viene a partir del 28 de marzo al 15 de abril, viene esta evaluación y ahora voy a ayudarte a ver cómo puedes llenar tu evaluación diagnóstica de tercer grado de primaria en prueba lectura ¿Bien? Sin más entonces dale like a este vídeo, suscríbete a este canal para que se acabe a la ecuación porque vamos a seguir subiendo material para poder ayudarte en este año escolar ¿Bien? Ahora sí, sin más que decir entonces vamos con la evaluación diagnóstica de lectura de tercer grado Un monito muy especial, acá como vemos es un mono tan pequeñito que cabe en la mano de la persona que vemos ahí ¿no? Y dice, el tití pigmeo es famoso por ser el mono más pequeño del mundo por eso también es conocido como el mono de bolsillo, o sea tan chiquitito que entra en tu bolsillo pequeñito, pequeñito como una moneda de sol Es tan pequeño que cabe en la mano de una persona, así aquí El tití pigmeo tiene dedos delgados que terminan en garras muy pequeñas, o sea largas su dedo pero tiene garras muy pequeñitas ¿no? como si fueran los gatitos chiquitos, así Con ellas pueden sujetarse de las ramas de los árboles Su cuerpo está cubierto con pelos suaves y esponjosos Suave, o sea que se ve como el gato ¿no? como el gatito Y esponjoso, además tiene una cola delgada y larga Este diminuto mono vive en la selva del Perú Hace sus nidos en las partes altas de los árboles Allí utiliza las hojas de los árboles para esconderse de águilas, halcones y otros animales que se lo pueden comer La alimentación del tití pigmeo es variada Trepa hasta lo alto de los árboles para alcanzar las hojas más tiernas Que son sus favoritas También se alimenta de insectos, frutas y de la savia O sea, la savia es como un juguito que tienen las plantas Que cae, eso es lo que ellos toman Un líquido que se encuentra dentro de las plantas Ahí como te digo Este animalito se encuentra en peligro de desaparecer O sea que mucha gente lo está cazando Muchas personas están cortando los árboles de la selva Y no tienen donde vivir Porque tú sabes, muchos animales que viven en la selva Viven en los árboles Y si no hay árboles, no hay animales Si no cuidamos la naturaleza, pronto el tití pigmeo no tendrá donde vivir Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que hemos leído? Es sus características De qué tamaño es Dónde vive, ¿no? Bien, ahora vamos con las preguntas que nos están dejando La primera pregunta es Según el texto, ¿cuál es la principal característica del tití pigmeo? ¿Cuál es su principal característica? ¿Que es muy ágil? ¿Que es muy pequeño? ¿O es que es muy hambriento? Dijimos que es un tití de bolsillo Entonces, que es pequeño, ¿verdad? Entonces le damos que es muy pequeño, ¿no? Ahora, la segunda pregunta ¿Cómo son los pelos del tití pigmeo? ¿Cómo dijeron que eran duros? ¿Son esponjosos? ¿Largos o pequeños? ¿Cómo dijo que eran? Eran esponjosos, ¿no? Esponjosos Ahora, vamos con la tercera Según el texto ¿Por qué se podría desaparecer el tití pigmeo? ¿Por qué? ¿Por qué es un animal demasiado pequeño? No ¿Por qué están cortando los árboles de la selva Donde vivían, recuerdas? ¿O por qué las águilas lo cazan para comerlo? ¿Se mencionó águilas? No Entonces, ¿cuál es entonces la alternativa? La B, ¿no? ¿Por qué están cortando los árboles de la selva? Porque allí es donde ellos viven Ahora, la 4 Observa la imagen Acabemos mirando a tortuguita pequeñita Mira Igual que el mono pigmeo, ¿no? Según el texto El tití pigmeo también conocido Es también conocido con otro nombre Al igual que el tití ¿Cómo se llamaría la tortuga de la imagen? También se llamaría Tortuga de bolsillo Tortuga de la selva O tortuga muy especial Hemos hablado del Del tití Del mono de bolsillo Entonces acá sería la Tortuga de Madia Ya Ahí lo vas a marcar Ya te diste cuenta cuál era, ¿no? Ahora, la 5 ¿De qué trata principalmente el texto? O sea ¿De qué estamos Hablando o leyendo Sobre el del mono Este De bolsillo? ¿Trata de dónde vive? ¿Trata de cómo es el tití pigmeo? ¿O trata de qué come el tití pigmeo? ¿Cuál sería Lo que más aborda? ¿Cuál sería lo que más aborda? Es de cómo es el tití pigmeo, ¿no? Sus características Que come Cómo es su cuerpo ¿No? Que está en peligro de extinción Todas estas cositas, ¿no? También habla sobre De dónde vive Pero esa es la primera parte En cambio Mayormente Nos hablan de cómo es El tití pigmeo, ¿no? Su característica Lo que come, ¿no? Ok Ahora Vamos con el siguiente texto Mariana le pregunta a su papá ¿Dónde nacen las lágrimas? Luego le responde a su papá Y le entregó el siguiente texto Acá vamos a leer Vamos a prestar bien atención Mucha atención al texto Para poder realizar bien las preguntas, ¿no? No le temas a las lágrimas O sea No hay que tenerle miedo a las lágrimas Llorar es algo tan común Que rara vez nos preguntamos ¿Qué son las lágrimas? ¿Y qué función tienen? Si juntáramos todas las lágrimas Que producimos durante un año ¡Wow! Podríamos Llenar Tres baldes con ellas Tres baldes de lágrimas En un año Increíble, ¿no? Me sorprendo Conozcamos un poco más sobre ellas Y por qué son tan importantes En la parte superior del ojo O sea Acá arriba Como se muestra Como se muestra aquí Como se muestra aquí, mira Como se muestra aquí Se encuentran las glándulas lagrimales Ahí están Las glándulas lagrimales Dice, ¿no? Cuando parpadea Las lágrimas salen de estas glándulas Y se esparcen por todo el ojo Por todo el ojo Este líquido sirve para eliminar Los gérmenes El polvo Y otras partículas Que no pertenecen al ojo Cuando Cuando estás andando en la calle Y entra Y sopla el viento Y Entra algo así Y estás así Estás así Pestendiendo Eso Esas glándulas lagrimales Produce la lágrima Que hace que esa tierrita O lo que te haya entrado en el ojo Pueda ser expulsado Con mayor facilidad Ya Luego El resto El resto del líquido Ingresa por los puntos lagrimales Hacia el saco lagrimal Acá está el saco lagrimal Acá está, mira Aquí, aquí, aquí Para finalmente Expulsarse a través Del conductor lagrimal O sea, por acá Acá como se muestra, ¿no? Aquí en la imagen Mira acá abajito Por acá Por eso que las lágrimas No salen de acá Si no salen de acá Mayormente de acá, ¿no? Las lágrimas son muy importantes Para mantener la salud De los ojos Claro, porque sí Si uno hubiera como un líquido Algo que lubrique Nuestro ojo Y nuestro ojo estaría seco Nos dolería ¡Oh! Nuestro cuerpo produce Tres tipos de lágrimas O sea, tres formas En tres casos Las lágrimas lubricantes Mantienen el ojo húmedo Como lo tenemos ahora Estas se producen Constantemente Y humedecen el ojo Para que se mueva Sin causar dolor Luego de cumplir su función Salen por el conducto lagrimal O sea, cada vez que parpadeamos Estamos produciendo lágrimas Pero mínimas, ¿no? Que hace que nuestros ojos Se sumedezcan Por eso, tú quédate así Quédate así largo tiempo Sin cerrar los ojos Vas a sentir Como tus ojos Están como secando, ¿no? Haz la prueba si quieres Por eso que siempre Pestañeamos Siempre parpadeamos Siempre parpadeamos Para que se lubriquen Nuestros ojos De las lágrimas Ahora, hay otras lágrimas Lágrimas reflejas Limpian el ojo De sustancias extrañas O irritantes Por ejemplo Estas lágrimas aparecen Cuando entra humo O tierra en nuestros ojos Estás andando O estás pelando cebolla Estás andando O estás con humo A tu alrededor Y ves que tus ojos Estás hacen así, ¿no? Así Y empiezan a lagrimear Eso es para que No se contaminen Tus ojos de eso Y esa lágrima Hace que expulse Esa contaminación Esas son las lágrimas reflejas Ahora Las lágrimas emocionales De emoción Solo son producidas Por los seres humanos Estas aparecen Cuando sentimos tristeza Miedo O felicidad Cuando te ríes Tanto, tanto Te ríes Que te pones a llorar O cuando estás triste Porque si te cayó Tu pan con queso Se te cayó al piso Ven, mi pan con queso Te pones a llorar Ahora La próxima vez Que te salgan lágrimas Recordarás Lo importante que son Por supuesto que sí, señor Ahora Un dato curioso Generalmente Los recién nacidos No derraman lágrimas Al llorar Mmm, muy interesante ¿Verdad, no? Fíjate Si tienes hermanito Hermanita Fíjate Si Cuando lloran Cuando están llorando Botan lágrimas Las lágrimas Recién aparecen Varias semanas después Cuando sus glándulas Lagrimales Se han desarrollado Completamente claro Cuando uno es bebé Su cuerpo todavía está En proceso de crecimiento ¿No? De desarrollarse Por completo A poco a poco Por eso que no No, no producen Esta glándula Lagrimal Ahora vamos Con las preguntas ¿En qué parte del ojo Se encuentran las lágrimas? ¿En el saco Lagrimal En los puntos Lagrimales O en las glándulas Lagrimales ¿Dónde se produce? En las glándulas Lagrimales ¿No? Muy bien Ahora ¿Por qué los recién nacidos Lloran Sin lágrimas? Dijimos ¿Por qué? Porque no están desarrollados ¿No? Pero acá dice ¿Por qué todavía no pueden Exprozar sus emociones? No Porque su glándula Lagrimales No se han desarrollado Lo que estamos hablando Hace un momento C Porque no necesita Proteger sus ojos De elementos extraños ¿Cuál entonces sería? La aveno La más correcta Ahora vamos Con la ocho José y su papá Están cocinando Ay que rico Ya me dio ganas De comer Cuando el papá de José Comenzó a picar Una cebolla Los dos empezaron A llorar ¿Qué tipo de lágrimas Se producen en ese momento? Las lágrimas emocionales O sea de felicidad Alegría Tristeza Las lágrimas lubricantes Las que producimos Cuando parpadeamos Constantemente O las lágrimas reflejas Que se dan Cuando tú estás Este Cuando hay en contacto Con el humo Estás pelado Estás este Pelando cebollas Como dicen ¿Cuál sería entonces? Entonces serían Las lágrimas reflejas ¿Verdad? Ahora vamos Con la número nueve Lee esta parte De texto Vamos a ver Está muy interesante Este tema Si juntáramos Todas las lágrimas Que producimos Durante un año Podríamos llenar Tres baldes Con ella Tres baldes Con ella Wow Interesante Entonces ¿Qué emoción ¿Qué emoción expresa Esta parte del texto? ¿Sorpresa? Wow Tristeza Que triste Juntamos Tres baldes Con ella O alegría Uy que felicidad Juntamos con nuestras lágrimas Valde Que interesante Entonces ¿Cuál sería? Sorpresa Tristeza O alegría Creo que ya sabes ¿Cuál es? ¿No? Bien Vamos con la siguiente Juan Tiene piojos Ahí Acá está Juan Mira como se está rascando Ahí Juancito Y está buscando un remedio Para combatirlos O sea Algo que lo cure ¿No? Que cure Los piojos Él encontró El siguiente texto En el libro Remedios caseros Auxilio Tengo piojos Dice ¿Te pica mucho la cabeza? Si es así Es posible que tengas piojos Estos animalitos Viven en la cabeza De las personas Pero no te preocupes Eliminarlos es Fácil Para acabar con los piojos Primero necesitas conseguir Un poco de vinagre Mmm Que es un Antipiojos natural O sea No un shampoo Sino algo natural Dice ¿No? Además debes conseguir Un peine fino Llamado patrullero Para poder sacar los piojos ¿Verdad? Ahora Con la ayuda De un adulto O sea De una persona mayor Aplica un poco de vinagre En tu cabello seco Frótalo Durante unos minutos Y hazlo Sobre todo En tu nuca Y detrás de tus orejas O sea Esas son las partes Calientes de nuestra cabeza Y los animalitos Van a las partes Donde es más caliente Y donde Donde más se siente Incómodos Ya que los piojos Les encantan Estos lugares Después Lávate el cabello Con shampoo Enjuágalo Y peinalo Cuidadosamente Usando el patrullero Vas a ver Como caen Todos los piojos De esta manera De esta manera Quitaran los piojos Muertos Y las liendres Las liendres Son los huevecillos Que son los huevecillos Donde están Los piojos Antes de nacer ¿No? También será necesario Que laves bien Las sábanas Que hayas usado Algunos de estos animales Podrían haber quedado Ahí Y podrían Volver a subir A tu cabello O sea Siempre Estar limpio Y siempre Hacearse Y siempre Hacear Todo lo que Has utilizado O donde estés Durmiendo Recuerda Que si mantienes Tu cabello Bien limpio Y peinado Estarás Más protegido De un nuevo Contagio O sea Una vez Que ya no tengas Según el texto Que ya te hayas Eliminado los piojos Siempre hay que estar Lavándose Y peinándote ¿Para qué? Para estar Protegido De un nuevo Contagio De piojos ¿Ok? Bien Ahora vamos Con las preguntas Entonces Según el texto ¿Cómo puedes Protegerte De un nuevo Contagio De piojos? O sea Una vez que te limpiaste Todo ¿No? Ya te Te sacaste todo ¿Qué es lo que debíamos Hacer? Dice Pidiendo ayuda A un adulto Aplicando vinagre En el cabello seco O manteniendo El cabello Limpio Y peinado Para mantenerlo Protegido Tenemos que Mantenerlo Limpio Y peinado Entonces ¿Cuál sería? Ya creo que lo tienes Claro Vamos con la once Para acabar Con los piojos ¿Qué es lo primero Que debes hacer? Peinar el cabello Con patrullero Esa es la segunda parte ¿No? Conseguir un poco De vinagre Ah Ese es lo primero Que debemos hacer ¿No? Y lavar el cabello Con champú ¿Cuál sería lo primero? Conseguir Un poco De Vinagre ¿No? Entonces Marcamos acá Ahora el doce En el texto ¿Qué es un patrullero? Recuerda que patrullero Es para poder Sacar los piojos ¿No? Y dice Es un tipo de peine Es un antipiojos natural Bueno No es natural Porque es de plástico ¿No? Y es un champú Contra los piojos Mmm Entonces ¿Cuál sería la más correcta? ¿Es un champú ¿Es un líquido O es un peine? Entonces ¿Cuál sería? Es un tipo de Peña Ahora Trece Según el texto ¿Para qué se debe Lavar bien tus sábanas? ¿Recuerdas cuando Después que no nos hayamos Hacía No se hayamos lavado? ¿Para qué era bueno Lavar las sábanas? Para que no nos volvamos A contagiar ¿No? Y acá dice Para que tu cuerpo No huela a vinagre Bueno También También Para que tu cama Se vea siempre limpia Mmm Bueno También ¿No? Pero tenemos que Coger la más correcta Para que los piojos No vuelvan a tu cabello Ay Entonces ¿Cuál sería la más correcta? También creo que lo tienes claro Antes de continuar con el video Dale like Suscríbete a este canal Aprende Casa Educación Y ayúdame a dar así Por fin a llegar a los 100.000 suscriptores Estaremos constantemente Todo el año subiendo este material Y recuerda también Que estamos también En la evaluación diagnóstica Tenemos de tercero A sexto grado De primaria Muy bien Ahora Vamos con la pregunta 14 Para que fue escrito el texto O sea Para que la gente Escribió el texto De los piojos Como debemos de cuidarnos Para darnos consejos De como Para compartir los piojos Para contarnos Como se contagian los piojos O para convencernos De lavarnos el cabello Que nos estaban dando Nos estaban dando Consejos ¿No? De como prevenir El contagio de piojos Entonces ¿Cuál sería? La A Para darnos consejos Para combatir los piojos ¿No? Ahora Vamos con el último texto Ah bueno Con el siguiente texto Perdón Para poder Para poder terminar Esta actividad La profesora Teresa Pidió buscar Un cuento Sobre el cuidado De la naturaleza Ella encontró El siguiente texto En una comunidad De la selva Vivía Copi Un niño Al que le encantaban Los animales Cada día Se dirigía Al bosque Y allí pasaba el día Jugando con los monos Imitando a la perfección El rugido De los Los tigres Y el canto De las De las Aves Una mañana Su madre le dijo A Copi Ve a la chacra Y recoge unos cocos Para invitar A tus tíos Que vendrán mañana Anda rápido Sin te traerte Y Copi Contento Tomó una canasta Que fue lo primero Que hizo Y dijo No te preocupes mamá Traeré esta canasta Llena de cocos Y salió corriendo A cumplir con el encargo Se fue corriendo A traer los cocos Muy cerca De su chacra Copi vio Una gran red En lo alto De un árbol Y una red No Que extraño Una red Se preguntó él Esta red Era la trampa De unos Cazadores En ella Estaban atrapados Los monos Con los que siempre jugaba Estaban atrapados No voy que pena Ahora Copi Decidió de inmediato Liberar los monos Pero cuando estaba A punto de soltarlos Escuchó que se acercaban Los cazadores Entonces El niño Tuvo una idea Imitar El rugido Del tigre Para asustarlos El niño Rugió tan fuerte Que los cazadores Huyeron Huyeron Llenos de pavor O sea De miedo Finalmente Copi liberó A sus amigos O sea Los monitos Al ver que Se hacía tarde Y dijo Oh No recogí Ni un solo coco Para llevar a la casa Dijo fuerte ¿No? Entonces Los monos Escucharon Y agradecidos Ayudaron al niño A sacar los cocos De las palmeras Y Copi Muy contento Llenó la canasta Y La llevó A su Casa Muy bonita Esta historia Que nos cuentan De como el niño Es solidario Ayuda ¿No? A los demás Cuando se encuentren En problemas O tengan dificultades Y quienes fueron Los que tenían problemas Eran los Monos ¿No? Y en agradecimiento Los monos Le ayudaron a bajar Los cocos ¿No? Ahora vamos con las preguntas ¿Cuál de estos hechos Ocurrió primero En el cuento? O sea ¿Qué es lo que pasó Primero en el cuento? Copi Escuchó que se acercaban Los cazadores Eso fue después Cuando ya había llegado Copi Liberó los monos Que estaban atrapados Eso fue casi al último Copi Tomó una canasta Para ir a recoger cocos Eso fue al principio Cuando salió de su casa ¿No? ¿Cuál fue primero entonces? Claro ¿No? Queda Queda claro Cuál fue lo primero ¿No? Ahora La siguiente pregunta ¿Qué quiere decir Que los cazadores Huyeron llenos de pavor? O sea Llenos Llenos de miedo ¿No? Que se fueron muy felices Que se fueron muy asustados O que se fueron muy cansados Que se fueron muy asustados Ahora Para que este video No se haga demasiado largo Vamos a continuarlo En el siguiente video ¿Bien? Nos desconectamos ¿Cuánto? Tres segundos Acá abajo En la descripción del video Estoy dejando El enlace Y también en los comentarios Está el enlace En el siguiente video Nos encontramos allá ¿Ok? Nos encontramos en 3 2 1 ¿No? No lo voy a hacer